Música Si no hay amor ni paz, la verdad ya está volada ¿Y por qué soñar si en realidad? Pero no quedó atrás, se olvidó la conciencia Mira en tu chequera y así sabrás Que si tanto tienes, tanto más valdrás y serás más decente Música Yo no quiero un mundo donde valgan paz Las leyes injustas de la sociedad Quiero paz y amistad Música 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 Música